¡Suscríbete! Teniente Basque, tu unidad está en el pasillo. Cambio. Recibido. Bravo se acerca. Decidle al jabalí que espere. Estamos de camino. Corto. Hola muy buenas a todos. Aquí estamos, de vuelta, con el Call Duty. Y vamos a... salvar a un jabalí. Es un tanque Me gusta la mira del arma esta Me gusta, me gusta la mira del armita esta Bueno, no hay que estar muy cerca de los autos Bueno, bueno, bueno che Visión nocturna ahora Bueno Casi le pego un tiro a un compañero Ah no, no, para donde tenemos... Ah, por acá tenemos que ir Por ahí tenemos que ir Calculo, calculo que era por acá Jaja, perdido Que me encontré acá Jaja Hay granada, granadita Bueno ese se murió Se murió de un tiro ese Uy, 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 uy Uy Ah, te lo puedo creer Yo también me he morido un tiro Jaja Bueno, acá está lo que yo quiero Perfecto Recargamos Otro fuego Estamos fuera de la segunda planta Retenido, cambiando el fuego Bueno, el tema de la visión nocturna Esto no me piazza mucho Ayayay Otra vez no Otra vez no Otra vez no Tengan cuidado Se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Bueno, por donde tenemos que ir Ah, por acá Por aquí, por aquí, por aquí No se para que se mete atrás mío Si no hay nadie acá No hay nadie acá Jaja Uno menos Bueno, por acá no es Ah, por acá Por acá creo que es Acá Jaja Acá sí Acá, acá, acá Acá es Aquí es ¡Cállate! ¡Granada! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Ay! ¡Ay! Primera planta Desastre hicimos con las granadas, ¿eh? ¡Es un gran problema! ¡Cuántos maravillosos días! ¡En la primera planta! ¡Vá! ¡Cállate! ¡Vá! 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 Estoy dando vueltas acá, no encuentro a nadie. Ahí está. Protetivo destruido. Dango saliendo de la cobertura. Al oeste de nuestra posición. Dango en campo abierto. Al suroeste. ¡Todo disparo, tío! ¡Ay! Se me va el tanque, se me va el tanque. Uy, se me fue el agosto. Bueno, me cargué tres tanques, uno se escapó Bueno, tenemos que ir a proteger al jabalí ¡Aguantad, aguantad! ¡Yupi! ¡Ahí está el jabalí! Hay que defender el tanque, hay que defender el tanque Me tiraron una granada, ¡ay, ay, ay! ¡Zafamos! ¡Zafamos! En cualquier momento quedó culo para arriba acá Voy a dar a vos, tirarme a mí ¡Uy, el tanque ha sido destruido! ¡Uy, la madre que lo parió! Bueno, ahí me pegaron con algo Ah, un RPG, mirá, están tirando de allá Tira granaditas por allá ¡Opa! ¡Qué jodido que está defendiendo el tanque este! ¡Uy, la madre que lo parió! ¡Qué jodido que está jodido esto! Bueno, puedo hacer que aguante esto Una granada, ¡ay, una granada! ¡Uy, atacan por todos lados! ¡Qué cabrones! ¡Ven acá! 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 De puta A la mierda A la mierda A la mierda ¡Vuela! ¿Qué estás haciendo ahí escandido vos? Coloca la paliza de IR y atrae su elección, corto Fíjense que están heridos y siguen tirando los hijos de puta Si estás con la pistola Acá es seguramente Ahí está Vale, ID positiva de tu destella Llegamos echando leches desde el oeste ¡Vuelve a la mierda! ¡Vuelve a la mierda! Eh, dos ¿Ves que queda alguien ahí abajo? Yo creo que con todo lo que le cae No queda nada Recibido Todos los objetivos de subidos Vamos buena suerte chicos, corto Mando La ZA es segura Que venga los ingenieros Y pongamos en movimiento este tanque Recibido Están de camino Buen trabajo, corto Escuadrón Regrupados en el tanque ¡Vamos! Bueno, se ve que acá se nos termina la misión La misión esta se llama Pantano Pantano y un jabalí Pero ese tanque no tiene nada de jabalí No tiene nada de jabalí ese tanque Bueno, aquí estoy ¿Qué pasa? No tenemos mucho tiempo para sacar de aquí este tanque No ponemos posiciones aquí, aquí y aquí Y les daremos algo de tiempo a los ingenieros Para que pongan a funcionar el tanque ¡Hurra! Bueno chicos Lo dejamos por aquí nomás Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos